Música Advertencia, este video no es para niños Debes tener por lo menos 13 años para poder ver este video Porque es un nivel que juego de terror Por favor si eres menor de 13 años y no veas este video Salte inmediatamente Será bajo tu propia responsabilidad En verlo Se les recomienda discreción Noooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ya ni modo Que? Yo le di Me dio la orden ya lo tenía quien muere ahí y la parte final que es lo peor y no al comienzo y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¡Pum! Se lo comió. Uy, vamos por favor. Por favor, no vuelvas a morir otra vez. ¡Ay, por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay, qué rica quesadilla! ¡Nunca hicimos una quesadilla! ¡Ya está! ¡Se acabó la pesadilla! ¡Se acabó la pesadilla! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ay, se acabó la pesadilla! ¡Pum! 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 ¡Sí, demon! El 30 de octubre, pero... Yo no me quiero esperar más. Saben que esperar es lo peor en lo que soy bueno. Y no quise esperar hasta... Hasta tanto tiempo, quise pasármelo ya de una. Ya lo tienen, chicos. Mr. Crazy Hands. Nivel de terror. Si son menores de... De 13 años, no juegan a este nivel. De vez se los digo, por su propio bien. De todas formas, dejaré... Dejaré un... Una advertencia al comienzo del video. En fin. Ya lo entienden, chicos. Mr. Crazy Hands. Nivel de terror. O mis hermanos locas. Encontramos también a nuestro amigo Gio Baja. Y bueno, chicos. Gracias por ver. De verdad, me costó más de lo que yo imaginé. Bueno. Yo me despido, chicos. Y nos vemos hasta la próxima. Y... Chao.